En estos tiempos de inmediatez, donde todo es tan rápido, tan fugaz, donde conseguimos las cosas con tanta facilidad, y así como las conseguimos con facilidad, las valoramos menos de lo que las podríamos valorar. Es importante recordar que no hay llegada, no hay meta sin camino. Y es el camino lo que importa y lo que te enriquece. Voy, flotando a la deriva en busca de saber quién soy. Y sé que todo pasa y pasa por una buena razón. Caminaré, sin equipaje, sin pensar en nada, sin un rumbo fijo. Caminaré, cruzando mares, cielos y montañas, dejando que el viento guíe mi camino. Voy, desafiando a mi destino, sin llorar en lo que he perdido, persiguiendo una ilusión. Voy, del infierno al paraíso, caminando mi camino, apostando al corazón. Simplemente murió.